Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juani. Nuevamente nos encontramos en mi canal con una nueva receta. Una rica, fácil y entretenida receta. Se trata nada menos que de las sopa y pillas chilenas. ¿Qué es sopa y pillas chilenas? Son unos pancitos, parecen pancitos, chicos o medianos, que llevan squash adentro o zapallo, mantequilla, harina, sal y polvo de hornear. Eso es todo. Es muy simple. Así que ahora les voy a mostrar de inmediato los ingredientes para que comencemos a trabajar. Bueno amigos, aquí tengo los ingredientes. Se los voy a mostrar de inmediato. Son 3 tazas de harina, previamente cernidas, sin polvo de hornear. Una cucharadita de polvo de hornear. Ustedes saben de qué cucharitas me refiero, son estas. Una cucharadita de sal. 3 cucharadas soperas de mantequilla o margarina. Yo en este caso usé margarina. Y el zapallo. El zapallo acá, en Minnesota, no hay el zapallo chileno, ese grande, rico, naranjito. Pero encontré este que se parece mucho, que es así al natural. Es un pequeño zapallito que adentro es bien naranjito y de sabor es similar al de chile. Entonces yo corté, este zapallo era chiquito, entonces lo corté por la mitad y lo hice cuadritos. Y lo puse en esta olla con agua caliente y lo puse a hervir. Ahí se lo estoy mostrando, todavía está caliente. Lo hice en cuadritos, le eché un poquito de sal y lo puse a hervir. Más o menos entre 10 y 15 minutos está listo porque está blandito. Después este zapallo yo le saco el líquido y lo guardo acá. Para ver, en caso de que la masa me quede muy seca, le agrego este juguito del zapallo. Para no agregarle agua, sino que es mejor el juguito porque queda más sabroso. Y después lo hago puré. Y una vez que esté frío este puré, ahí se mezcla con la harina y se mezclan todos los ingredientes. Bueno amigos, ya estamos de nuevo de regreso. Ya el zapallo está frío, lo molí, está como puré. Y ya podemos empezar a mezclar los ingredientes. Lo que quería mencionarles es que se me olvidó decirles que también existen las sopaipillas pasadas. Secas y pasadas existen. Yo hago de las dos. Esta vez vamos a tratar, voy a intentar hacer pasadas también para que ustedes aprendan los dos estilos. Y así decidan qué hacer o hacer las dos. A mí me gustan pasadas. Pasadas significa que son con un líquido que se le echa con chancaca, que es esta. Acá no existe con el nombre chancaca, se llama piloncillo. Pero es exactamente lo mismo. Y les voy a enseñar a hacer la chancaca para las sopaipillas pasadas. Eso lo vamos a hacer después. Por ahora vamos a empezar a unir todos los ingredientes. Ahora sí que vamos a empezar a trabajar. Vamos a echar las 3 tazas de harina previamente cernidas. Vamos a echar la cucharada de polvo de hornear. La cucharada de sal. Y vamos a derretir la mantequilla. Bueno, ya tengo derretida la mantequilla en el microondas. Entonces ahora vamos a echar la mantequilla, que son 3 cucharadas soperas de mantequilla. Ahora vamos a ensuciarnos con las manos y vamos a empezar a meter las manitos. Así. ¿Ven? Aquí se hace. Ahora estoy echando todo el zapallo. Lo he hecho completito. Es una taza de zapallo, ¿ven? Como ustedes ven, cuando lo molí, se transformó en una taza de zapallo. Bueno, si nos faltara, si nos queda seco, seca la masa, yo le agregaría el juguito de zapallo. Entonces así ya nos quedó más incorporada. Bueno, aquí estamos de vuelta con la masa. Ya está reposada. Y yo la estiré así, como una tirita, para ir cortando los trocitos. Ya. Hice todos los pedacitos, los transformé en pelotitas. Y ahora vamos a empezar a uslerear. Aquí. Voy a empezar con esta masa. Vamos a hacer esto. Yo tengo esta cosita para cortar la medida exacta de la sopa. Voy a freír todas estas sopa y pillas. Esta masa, estos ingredientes, con estos ingredientes a ustedes les salen más o menos unas 20 sopa y pillas. 20, 25 sopa y pillas. El color amarillo es debido al zapallo. ¿Ven que quedan lindos con zapallo? Quedan amarillitas. Bueno, aquí están mis sopa y pillas ya cortadas. Ya. Ahora, sí, ahora ya tenemos el aceite calentito. Yo he hecho una masita chiquitita, porque con eso puedo calcular exactamente si el aceite está listo para freír. Lo que sí ya está listo, entonces vamos a echar la primera sopa y pillas a freír. Vamos a echar dos. Aquí estoy. Sigo friendo. Ahora voy a sacar una sopa y pillas doradita. Miren qué linda quedó. Miren, amigos. Así me quedaron estas sopa y pillas súper ricas, doradicitas. Voy a probar una. Esa es la parte que más me gusta a mí. A ver, ¿cuál voy a probar? Esta que no esté muy caliente. Esta voy a probar. Miren qué rica. A ver. Mmm, qué rica. Miren. Está muy esponjocita. Y sabrosa, sabrosa. Ahora les voy a mostrar cómo se hace la chancaca. La salsa. La salsita para la sopa y pillas. Yo tengo acá esta barra que acá no existe con el nombre chancaca. Se llama panela o se llama piloncillo. Así la encontré, pero es lo mismo, es la chancaca. Yo voy a hacer poquitas porque acá no les gusta tanto las sopa y pillas pasadas. Entonces voy a hacer unas poquitas. Así que usé, quebré casi un cuarto de este pan de chancaca en esta olla. Y le eché una cascarita de naranja. Y le vamos a echar un palito de canela. Y después una cucharada de maicena para que espese un poquito. Así que vamos a hacerlo. Y le voy a agregar ahora una taza de agua y lo vamos a dejar derretir en el fuego. Bueno, aquí estoy haciendo yo la chancaca. Y en esta parte yo le voy a agregar una cucharada sopera de maicena. Para que espese un poquito y quede más consistente. Queda más rica esta salsa. Entonces se la vamos a echar. Y aquí vamos a rebotear. La maicena es una cucharada de sopera de maicena con un cuarto de agua. Ahora ya está dándole hervor. Después de que le eché la maicena. Y es momento de echar la sopa y pilla dentro de la olla. Vamos a echar dos. Entonces ahí vamos a esperar que se pasen un poquito. Ahora vamos a sacar la sopa y pilla de la olla. Y la vamos a servir aquí. Y miren que exquisitez. Ahora le echamos un juguito. Miren como me quedó la sopa y pilla pasada. Deliciosa. Así que prueben, inténtenlo y me cuentan. Amigo, me ha llegado al final de este video. Y como pueden ver, hoy hicimos sopa y pillas solitas. Así llegar y comer. Con lo que ustedes quieran. Y hicimos sopa y pilla pasadas. Así que disfruten. Yo les voy a dejar en la caja de información toda la receta de los dos estilos. Para que ustedes no se pierdan y hagan la receta paso a paso. Así que ahora inténtenlo. Me cuentan como que les pareció, como les quedó. Y nos seguimos viendo en nuevos y ricos videos. Y no olviden de suscribirse porque es gratis. Y así ustedes van a tener la opción de tener todos mis nuevos videos. Cuando yo suba un video, ustedes lo van a recibir de inmediato si están suscritos. ¿Ok? Bueno, me despido. Y lo pasé fantástico. Fue muy divertido estar con ustedes. Y estar cocinando con ustedes. Y decirles todos mis secretos. Bueno, no todos mis secretos. Los secretos de cocina. Solamente. Bueno, las dejo hasta otro nuevo video. Y no se olviden de verme cocinando con Juani. Adiós.